La propuesta de aplicación que nosotros desarrollamos en conjunto a la plataforma de comunicaciones de esta comuna fue un proyecto de la Universidad Pontificia de Bolivariana, nuestra universidad, en la materia de comunicación para el desarrollo. En esta, nuestro profesor Daniel Gaviria buscaba que nosotros pudiéramos juntarnos a trabajar con medios comunitarios reales y que tuviéramos esa experiencia para saber qué era el tener que trabajar en equipo, cómo son las necesidades reales de una comunidad y más en una pues como tan segmentada como lo es Medellín. Hola, ¿cómo van? Bueno, lo que vamos a hacer es el itinerario del día de hoy. Nosotros básicamente conversamos con los integrantes de la plataforma y en conjunto identificamos unas problemáticas respecto al funcionamiento de esta y también junto a ellos elaboramos una propuesta para mejorarlo, donde por ejemplo crear un reglamento, crear unas integraciones, cosas muy puntuales que benefician a esta red de medios de la Comuna 10. Hay que empezar confirmando la asistencia de todos, para luego la socialización de la propuesta como tal. Poder acercarnos a ellos y construir en conjunto nos aporta tanto al aprendizaje como estudiantes próximos a salir a ejercer en medios como estos, tanto para ellos tener esa retroalimentación de los procesos que tienen a nivel interno y cómo se proyectan externamente. Además, su actitud siempre fue muy receptiva, siempre estuvieron en pro de ser como muy propositivos y de construir y consolidar una propuesta que les ofrecemos hoy y que esperamos que se pueda aplicar lo más pronto posible. Vamos a la presidencia, vamos a la reunión con Radio Sipa, pues que es la sede más importante. Para nosotros es muy importante que a gestes externos nos miren y nos observen como es nuestro trabajo comunicacional en la Comuna 10 de la Candelaria. Hoy vamos a hacer una actividad de caracterización. La idea es que construyamos juntos un boceto, una silueta de cómo sería la plataforma representada en una persona. Nosotros como grupo vamos a hacer un acompañamiento en esa primera reunión para contarles al resto de los medios sobre esta propuesta, pero ya ellos como red de medios van a continuar con ella. Lo que nosotros quisimos hacer con este boceto es que haya un objetivo en colectivo, no que haya un objetivo en cada organización, sino que haya un objetivo como la plataforma como tal. Nosotros aprendemos de ellos, ellos también aprenden de nosotros, que ya estamos ejerciendo la comunicación en los territorios. Creo que ha sido muy aceptada esta analogía, porque a todo lo que emprendemos en la vida, tenemos que ponerlo a caminar como un ser humano, con todos sus sentimientos, con todas sus entidades y con todos sus esfuerzos. Como estudiantes de comunicación social y periodismo fue para nosotros muy importante hacer este acompañamiento a estos medios comunitarios, porque les ayudamos a implementar herramientas desde las teorías que estamos viendo en la universidad. Fue para nosotros muy satisfactorio como que nos tuvieran en cuenta para estos procesos, pues nos sentíamos como ya en el campo real y laboral, que desde un instituto o desde una academia no se ven como tan cercanos. Entonces para nosotros fue muy satisfactorio hacerlo y realmente fue muy exitoso el proceso que tuvimos con ellos.